Hola amigos y amigas, muy bienvenidos nuevamente a mi canal y a otro nuevo video de este humilde servidor. Hoy día les vengo a hablar de por qué no debes llevar tu perro a las áreas silvestres. Cetas, montañas, bosques, humedales, etc. Lagos. Tenemos muchos lugares hermosos que recorrer en Chile y por qué no deberías llevar a tu perro ahí. Así que si les interesa este tema, si eres de esas personas que llevas a tu perro frecuentemente a la montaña, al cerro y quieres saber por qué no lo debería llevar, por favor, empezar a suscribirte, darle un dedito para arriba a este video y seguirme en mis redes sociales que están en la descripción. Así que amigos, a la intro. Como ya les conté en la introducción, hoy día hablaré de por qué no debes llevar tu perro a la montaña, al lago, a los bosques, a cualquier tipo de área silvestre donde haya una fauna nativa, flor y fauna nativa que tenga que ser protegida y que tenga que ser conservada. No importa si sea el Cerro del Carbón, el Cerro del Marquehue, cualquier tipo de cerro, si es que está en Santiago, o un bosque, humedal, orilla del lago, etc. Es un tema súper polémico porque hay muchas personas que frecuentan, sobre todo en Santiago, ir con su perro, hacer trekking o trekking al Cerro del Carbón, al Cerro del Marquehue, a los parques que incluso está prohibido ingresar con los perros. Yo misma me he encontrado con dueños y sus perros paseando en el Parque San Carlos de Apoquindo, en el Agua de San Ramón, en el Parque Quebrada de Macul, igual ingresan con los perros, aunque esté totalmente prohibido. El único parque en el que está permitido ingresar con tu mascota es el Parque Maguida, pero solamente la parte de Baja Montaña, porque igual es un hábitat. El Parque Maguida tiene muchos zorros también. Muchos dicen que si tengo mi perro vacunado, tengo las vacunas al día, estoy libre, puedo ir con mi perro a todos lados, lo puedo llevar a la montaña, al bosque, al lago, etc. Y acá vamos a discutir y daré mis razones por qué, aunque tu perro esté vacunado, no lo debes llevar a estas áreas silvestres donde existe y es el hábitat de otras especies y hasta especies que están en peligro de extinción. La primera razón por qué no debe llevar a tu mascota a las áreas silvestres es porque pueden atacar a la fauna que está habitando ahí. Pueden atacar, en este caso, cisnes, zorros, aves, etc. Cualquier tipo de fauna que esté ahí. Pero me puedes decir, Maca, yo llevo mi perro amarrado ya. ¿Ya es tu perro amarrado? Está bien que ya es tu perro amarrado. Pero en un descuido se te puede soltar y puede ir y atacar a cualquier animal que esté en este hábitat. Esa es la primera razón por la que debes dejar perro en casa. Y también me puedes decir, pero Maca, ¿cómo voy a dejar a mi perro solo? Vivo en Santiago, lleno de autos, cemento. ¿Acaso tú no harías lo mismo con tu perro? Yo también soy una dog lover, pero jamás llevaría mi perro y exponer diferentes tipos de especies a que se contagie de cualquier enfermedad o que mi perro ataque a cualquiera de ellas. Para eso hay parques urbanos, parque Bicentenario, parque O'Higgins, forestal, tenemos parque Almagro, tenemos diferentes plazas para sacar y recrear a nuestras mascotas. Pero dejemos las áreas silvestres para la fauna y la flora. Nuestros perros son perros de ciudad y no tienen por qué estar invadiendo el hábitat de otros animales. El ataque de los perros a la fauna de un lugar X es real. Se han visto cisnes muertos, zorros atacados, diferentes tipos de aves. Si entran al sitio de la GONAV y buscan perros prohibidos en zonas silvestres es por eso. Muchos parques nacionales de la GONAV están en sectores rurales. Y estos sectores rurales están habitados por personas que tienen sus mascotas, su perrito para cuidar la casa, para cuidar el ganado, etc. Y esos perros están acostumbrados a salir a explorar. Y puede ser que tú no lleves de paseo a tu perro, pero tu perro se te puede escapar y puede ir hacia la montaña. A mí me ha pasado muchas veces que en la quebrada de Macún me encuentro con perros que, no sé, se han escapado de la casa. En el Manquehue también una vez me encontré con un perro con collar y todo y que se le había escapado a la casa y se fue hacia el cerro. Entonces tener ojo igual con eso si vivimos cerca de un área silvestre, tener todos los resguardos para que nuestra mascota se quede en los lugares donde debe estar. Y no que se escape o vaya solo a las áreas silvestres protegidas o que no lo están. Porque que estén protegidas por la CONAF o cualquier parque nacional no quiere decir, por ejemplo, acá en Santiago, que el Cerro Manquehue, el Cerro Carbón, que no tienen acceso restringido, no son parte de una asociación de parques. También hay fauna que es propia del lugar y que también está en peligro. Así que esa es la primera razón por la que no debes llevar a tu perro a la montaña porque puede hacer daño a la fauna local del lugar donde quieres visitar. La segunda razón y una de las más importantes por la que no debes llevar tu perro a ninguna área silvestre. Y este es un llamado sobre todo a la gente de Santiago a la que lleva sus mascotas al Cerro Carbón, Cerro Manquehue, Cerro Manquehuito, que ingresa de forma, entre comillas, no permitida a su mascota al Parque San Carlos de Apoquindo, Aguas de Ramón y Parque Quebrada Macún. Piensan mal en que si su mascota está con sus vacunas correspondientes al día, no van a causar impacto en la fauna del lugar. Es erróneo. Las vacunas de los perros hacen que tu perro esté protegido de esa enfermedad. distemper, sarna, parovirus, etcétera, hacen que tu mascota esté protegida de eso. Pero está comprobado científicamente que los perros son portadores de estas enfermedades. ¿Y qué ha pasado en el último tiempo? El índice de, por ejemplo, zorros contagiados que han sido encontrados muertos por sarna, con distemper, con parovirus, ha aumentado notablemente. Y si quieren, me pueden dejar un comentario abajo, porque no lo voy a colocar acá. Los efectos de un zorrito está contagiado con distemper por un perro. ¿Cómo está sufriendo? Voy a colocar un ejemplo paralelo acá, de por qué no debería llegar tu perro. Por ejemplo, esto pasa con los perros similar a lo que estamos viendo ahora con el coronavirus. ¿Qué pasa? Si tú, tú que me estás viendo, guías tu perro al cerro, tienes el exportador del coronavirus del COVID-19, eres asintomático. Estás protegido, porque no vas a tener mayor riesgo. Pero, ¿qué pasa si tú estás protegido con eso y te vas a juntar, no sé, vas a ver a un grupo de abuelitos, te vas a juntar con un grupo de embarazadas, con tu familia, tu mamá, tu papá, tus abuelos, tías, y contagias a toda tu familia. Sin embargo, tú estás bien, pero al juntarte con esas personas, no sabes lo que va a pasar, si las vas a contagiar o no. Lo mismo pasa en el caso de los perros. El perro no se va a enfermar de sarna, no va a tener distemper, no va a tener parovirus, pero no sabe si quizás llegue a contagiar o no a un animal de la fauna nativa del lugar. En este caso voy a colocar un zorro y mucha fauna que está protegida. De hecho, hay muchos zorros que están en la precordillera y que están en peligro de extinción. Entonces, amigos, por favor, conciencia con este tema. No es un tema para tomárselo a la ligera. Yo hago el llamado ahora a que si tú ves a una persona con su perro en el cerro, parque, le digas, por favor, ten conciencia de esto, tu perro que esté con las vacunas, está portando estos virus y lo está trasladando a una zona silvestre. Lo mismo en las redes sociales. Muchas personas suben su fotito o su fotito o su video con su mascota subiendo en un cerro comentarle cordialmente que eso está mal, que deje su mascota en la casa. Es cosa de todos, es un problema de todos. Hacer conciencia sobre esto y poder ver que cada vez que vayamos a cualquiera del silvestre existan menos perros en ella. La tercera razón por la que no deberías llevar a tu perro y es lo que dice el reglamento de Conafiwell es que llevar a tu perro los ladridos, tú a estarle gritando, llamándolo, enojándolo o cualquier tipo de señal que sea sonora. También ellos, yo mismo lo he visto, son capaces de perseguir liebres que están en el cerro, ratones también dentro del cerro. Hay que tener cuidado con el equilibrio del ecosistema, del hábitat. El perro no tiene por qué estar cazando animales que no son parte de su cadena alimenticia. El zorro es que se va a comer a las liebres o a los ratones. Y lo otro del ruido llega a perturbar el equilibrio del ecosistema. Hay muchas aves que sus procesos biológicos están ligados totalmente a los sonidos. Y si nosotros, no solamente con los perros, sino como humanos, vamos a ese ecosistema y vamos a meter ruido, tanto con nuestro perro, nuestra música, nuestras conversaciones de nivel alto, vamos a perturbar ciclos importantísimos, sobre todo de las aves. De aves que viajan miles y miles de kilómetros a buscar un lugar cálido para anidar, para reproducirse. Y que nosotros llegamos y perturbamos todo eso solamente por el ladrido de nuestro perro, estarle gritando, conversando fuerte y llevar música en alto. En sí, el perro llega a perturbar todo lo que es el equilibrio del ecosistema y toda la armonía que debe tener el lugar. El lugar y para que las especies puedan hacer su ciclo de vida normal. También otra cosa que me podrán comentar en el video, pero, Maca, ¿qué pasa con los perros de rescate? Los que están en la montaña. Esos perros están especialmente aislados para que solamente estén ahí. De hecho, los guardaparques tienen prohibido tener mascotas. Y los perros de rescate, sobre todo, que están en nivel de alta montaña, están siempre en ese hábitat. Nunca estuvieron en la ciudad. Entonces, ojo ahí. Son cosas totalmente distintas. Esas son las razones que les dejo. Uno, que los perros causan daño a los animales silvestres, fauna nativa que está dentro de su propio hábitat. Los matan, los persiguen o le hacen, no los dejan malheridos. Animales que pueden estar en peligro de extinción. El segundo punto es que transmiten enfermedades. No importa que tu perro esté vacunado. No importa que tenga todas las vacunas del mundo. Tu perro es portador de sarna, distemple, parovirus, etc. Tercera razón, llegan a desequilibrar el ecosistema, el ambiente. El equilibrio que puede tener ese lugar con el sonido, con el viento, con el ciclo propio de cada uno de los animales. Llegan a desequilibrar eso y producen quizás atrasos en los ciclos de aves, sobre todo. Y que impactan en el desarrollo de estas especies. Y eso amigos, eso ha sido el video por mi día. Ha sido algo súper breve. Hago el llamado a todos a tener conciencia sobre nuestras mascotas. De no llevarlas a áreas silvestres. No importa que estén protegidas o no. Nosotros somos los encargados de proteger toda la naturaleza. De proteger todas las especies. Para que a futuro otras personas puedan disfrutar de ver estos mismos animales. Es muy agradable ver a lo lejos cuando un zorro deja que tú le saques una fotografía. Deja que lo observes. Si tú te declaras amante de la naturaleza, no deberías llevar tu perro a las áreas silvestres. Si eres de Santiago y eres amante de la naturaleza, no deberías llevar tu perro a hacer trail o trekking al Cerro del Carbón. No deberías llevar tu perro a hacer trail o trekking al Cerro Manquegua. Ni tampoco al Cerro Manquehuito. Ni tampoco vulnerar las instrucciones de los guardaparques. En donde parques San Carlos de Apoquindo, Aguas de Ramón, Ñilgüe. Todos esos parques quebradas de Macul está prohibido el ingreso a mascotas. Y muchas veces ingresan igual. Así que el llamado a todos ustedes también que están de acuerdo conmigo en que no deben llevar las mascotas a las áreas silvestres. Entonces, ayúdenme a hacer esta campaña de no más perros en la montaña. Comentando en las fotos, de que vayan viendo, reportándolos. La única forma de que la gente entienda es educándolos. Educándolos de buena forma y hacerles saber de forma educada que lo que están haciendo es incorrecto. Si te gustó el video de hoy día, por favor, te invito a suscribirte. Si quieren que más personas sepan por qué no deben llevar su perro en la montaña o las áreas silvestres protegidas, compártelo en tus redes sociales, tanto en Facebook, Instagram o en YouTube. Ahí pronto, ahora está subiéndose a YouTube, pero en unas semanas más estará en Instagram, así que compártanlo. Y también, por favor, si tienes cualquier inquietud, cualquier comentario, abajo respondo todo. O también en redes sociales que están en la descripción, estoy respondiendo cualquier tipo de pregunta o comentario. Así que eso ha sido todo, amigos, y nos vemos en un próximo video. Adiós.